El nombre es John Ney Alvin Díaz, esto es una talabartería, talabartería es convertir el cuero en algo útil, por ejemplo hacemos cubiertas para machete, también lo podemos convertir para sombreros, nos llamamos Y y D, todos estos productos los comercializamos a nivel del departamento de Tolima, Uguila, Caquetá, Putumayo y Valle del Cauca. Con este proyecto iniciamos desde cero, fue una idea de mi esposa y una idea familiar, siempre teníamos ganas de salir adelante, eso es lo que siempre nos hemos tenido, salir adelante, pues articuladamente agradecemos mucho a la ARN que nos ha apoyado en esto y pues queremos decirle que gracias a ello estamos logrando nuestros sueños. Queremos agradecerle a todas las personas que han apoyado este proceso de paz que pues de todas formas estamos muy agradecidos con todo el apoyo que nos han brindado porque pues con la ayuda de todos se puede construir un país como el que hemos soñado, realmente estamos muy agradecidos y especialmente estoy muy feliz porque de una vida pasada, sé que no es un proceso fácil, pero nos hemos convertido en personas de bien que queremos trabajar y queremos aportarle también al país.